¿Qué es el planteo primordial? El planteo primordial fue el inicio de la nueva obra de la peatonal, que está en los fondos suficientes y necesarios para hacer una mega obra histórica para Tucumán y para el Bicentenario. Lo que nosotros queremos transmitir, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, es que el microcentro de Tucumán ha cambiado la imagen histórica que tenía y eso lo percibimos los comerciantes que es transmitido directamente por el público concurrente y por los clientes que concurren a nuestro negocio. Ha retomado una calidad y cantidad de gente que realmente en un tiempo estaba perdida. Estamos muy conformes, muy satisfechos en la Cámara de Comercio por los anuncios y por el apoyo que tenemos de parte del gobierno de la provincia. En cuanto a las obras, el gobernador nos da la satisfacción de informarnos que la obra de la Mendoza estaría ya casi completa la documentación y estaría lista para empezar a trabajar o para empezar a desarrollar los pasos finales y que del tema de la muñeca estaría faltando alguna documentación que tendremos que ver con la municipalidad, cómo avanzamos para darle un final feliz. En el centro hay mayor presencia policial. Entonces, ¿qué hemos observado con muy buen criterio? Que la gente concurre al centro, hacer sus compras, pasea. Es muy valioso, no para el comerciante, sino para el tucumano, que lo valoremos y estamos trabajando permanente y constantemente para un mejor Tucumán que todos lo merecemos. ¡Suscríbete al canal!